Ya llegamos Bájate de ese lado si quieres ¿Lo dejamos en uno de Coras? Ajá, o allá adentro si quieres meterte Donde encuentres ¿Allá también se paga con tarjeta? No sé, creo que sí O tres de Coras No, se está metiendo apenas No, ya se van No Coras sí traigo Podemos pagar también con Coras Porque Coras no traigo Las Coras sí aceptan Ya llegamos a la playa Ajá Ya llegamos a la playa Vamos a la playa Yo tomelo para que vea a Abby Ajá, ahí está, mira Y puedes ir viendo Sí, yo seguí viendo No, dame esto Arrita Toma, por favor Tome Si no va a salir para que está ahí Hola, marihuana Ajá ¿Verdad que sí? Sí Si encuentras uno de Coras Pues te metes ahí Dienes Ajá Pon este direccional como este A ver Un avión Iba a salir ahí Ese No, no Ese metió Verdad apenas Estaban los chavales Mira ¿Cómo se llama esto? ¿Un avión? Ajá Un avión Sí Sí ¿Verdad que estamos a la playa? Ajá Ajá ¿Verdad que estamos a la playa? Ajá Ajá Se movió mi cubeta Ajá De verdad De verdad No hay niña Así sin cubeta ¿Qué se va a hacer? Ahí, mira Creo que va a salir Ajá 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 No se va a meter ese Pero estos tambien van a salir Ah si, ponte direccional entonces Aja, y como ese Tlahuache que lo muestra Esta es la playa Yehuu Mira, playa Yehuu Mira, mira Los que nos vinimos allí Si, ya llegamos a la playa Si no, a lo mejor el de atrás, de enfrente sale Si, ya llegue Si, ya llegue, vamos a la playa Bueno, se va mucho más tiempo Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Si, ya llegue Métete ahí a ver si encuentras No, bueno O no se puede o no meter No, no sé, digo, nadie fíjate Si, ya llegue 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 Ve para la izquierda, la derecha Para donde tu quieres La cosa es encontrar Si, ya llegue 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 No, no, no Si, ya llegue Si, ya llegue M Shayna Todos cantan, todos bailan Todos cantan, todos bailan Quieren unir Como hacer la banda Ya comencé a ver